En la guagua se queda el olor de tu perfume Pero una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que no jume Ella sabe que esta buena está y no la presuma Si yo fuera tu gato subiera una foto de los piernas y los luna Pa' que tu el mundo vea lo rica que es verdad, que es verdad Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto pero por ti me quito Si tu me lo pides yo me porto bonito y tu dulce en su impacto Vea lo rica que es verdad, que es verdad Las otras tienes que apretar En la calle ando suelto pero por ti me quito Si tu me lo pides yo me porto bonito Tu no eres babacita, tu eres babacata Priquita una masa te nota, le gustan los trillos cuando este la nota Si tu me lo pides yo me lo pides yo me lo pides Conchigo Heyy después estoy contigo Me esta bella queda nunca las olvido Ni game como tu, hábilo muy afot72 Tu chata todo al то es en el le de y con lo mimo Debe chujar pero no es que eres más vivo Heyy pero confíntame comteza Dice que nadie le interesa, pero cuando se aletead se vuelve traviesa Pa' que to' el mundo vea, la rica que tú estás, que tú estás, ay, contigo tenés que abrazar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito Es como un selfie pa' que vea, la rica que tú estás, que tú estás, las otras tienen que afetar En la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito En la calle ando suelto, pero por ti me quito, si tú me lo pides yo me porto bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!